El cambio lo hemos notado. Sí, se ha notado un poco. Supongo que mañana se notará algo más. Por supuesto, que debieran de haber bajado antes. Incluso a primera hora de la mañana hay quien ha echado mano de la chaqueta o la manga larga. Ya, ya va apeteciendo, ya, ya va apeteciendo. Pinta un poquito, pero no, no hace frío. El descenso de las temperaturas se agradece en la calle. Pues mejor esto, que venga a este tiempo así. Era demasiado lo que había, había muchísimo calor. Hoy se trabaja mejor. Hoy, pues, hace más bajar las temperaturas y se trabaja mejor. No con tanta calor y tanto encima. Y hay incluso quien se acuerda de ellos. La temperatura es mucho más agradable, que hayan bajado las temperaturas. Y además, muy bueno para los vendimeadores. Que no haga mucho calor, que vendimen y recojan su uva. Sin término medio, septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes. El calor extremo de la pasada semana ha dado paso a un tiempo más otoñal. Esperemos que se estabilice y completemos ya el otoño, que empezamos ya dentro de diez días. Tiempo, a ver si se da un poco y ya refresca la cosa. Descenso de las temperaturas de hasta diez grados en la región. Parece que el otoño llama a la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!